De momento la serie iba bastante bien, me esperaba más trama adolescente de por medio pero nos muestran bastantes tramas muy interesantes, villanos y referencias al murciélago en muchos momentos. Aunque aún no me llega a convencer del todo, sigue siendo mejor de lo que está haciendo el final del Velocista Escarlata. Así que con ustedes, el capítulo 3 de Gotham Knight. El capítulo inicia con Carrie deteniendo al líder de la pandilla de los mutantes que compraban armas en Gotham. Aunque este sea más grande y con fuerza, Carrie lo hará detenerlo y posteriormente este sujeto es encontrado por la policía. Nos vamos a la torre de la escuela donde Carrie llega y habla con Turner, donde la menciona que detuvo al líder de esta pandilla y donde Turner menciona que en el diario no encuentra mucho sobre la corte de los hubos y solamente encuentra muchas teorías. Para luego en forma satírica duele a mencionar por qué es que Batman eligió a Carrie como Robin y no a su hijo para ser su aliado. E intenta leer el diario de Bruce pero esto se lo niega a Turner. También vemos que en las noticias se habla de que se capturó al líder de la pandilla de los mutantes y el alcalde en una conferencia de prensa atribuye a la policía toda la captura. Además de decir que se está organizando un evento que es acompañado por la seguridad de Gotham. Volvemos con Turner quien habla con su mejor amiga y le cuenta que cuando murió su abuelo, Alan Wayne, Bruce creía que fueron los de la corte de los búhos porque los medios atribuían de que fue un accidente cuando este se cayó a una alcantarilla. Pero testigos afirmaban haber escuchado los gritos de Alan diciendo los búhos están en mi casa. Por la cual asegura que si quieren más información sobre esta alienación que mejor que buscar información en un caso sin resolver. Por la cual se les ocurre la idea de robar el expediente original que se encuentra en la comisaría de Gotham. Pero antes tienen sus inconvenientes pues la pandilla de los mutantes empezaron a generar caos en Gotham pidiendo que liberen a su líder o si no, esto continuaría peores. Por la cual Carrie siente la responsabilidad de intentar remediar todo esto y aunque Turner intenta acompañarla, esta se niega. Y dice que no quiere que siga los pasos de su padre. Pero igual luego de que Carrie fuera sola e encampada con un arma por alguien de la pandilla, ella es defendida por el mismo Turner. Luego de esto descubren que la pandilla había robado químicos tóxicos pero que las latas que habían en este lugar estaban vacías. Por la cual su ataque ya estaba listo y luego de Ducif llegan a la conclusión de que esta sería usada en el evento organizado por el alcalde. Por su lado nos vamos con Colin quien usa un documento falsificado y logra disfrazarse de policía para poder robar el expediente en la comisaría. Nos vamos a la fiesta donde empieza el ataque de la pandilla de los mutantes y logran tomar de rehén a todos los asistentes. Y a su vez, Turner carry el resto del equipo y de alguna manera entrar y desactivar la bomba y con lo que duela da la idea de entrar por otro lado del edificio y al llegar se toman con que la bomba es demasiado avanzada y no pueden ni moverlo ya que si no, esta bomba llegará a explotar. Mientras que por su lado, el alcalde autoriza la liberación del líder de la pandilla de los mutantes para poder evitar que este y las demás personas lleguen a morir. Aunque Den le diga que esto es un mensaje a los demás criminales de la ciudad que la policía va a negociar con terroristas y que pueden hacer lo que ellos quieran. Volvemos con los chicos quienes descubren que la bomba iba a ser explotada pasara lo que pasara aunque liberaran a su líder o no porque había venido preparados con máscaras contra químicos tóxicos y al no tener más opciones, Turner como última alternativa decide contarle a Den todo esto pues considera que es el único policía que les creería y con esto arriesgándose a que este lo arreste. Al hablar con Den, este primero le dice que descubrió que quien está detrás de la muerte de su padre es la corte de los búhos y que él no puede ayudarlos porque ellos existen en Gotham desde sus inicios para luego pedirle que diga al alcalde que niegue la salida del líder. Pero el alcalde no le hace caso pues considera que Den está en su contra. Pero tal como dijo Turner, el líder es liberado y su pandilla iba a presionar el botón pero es detenido por el mismo Den, quien se lanza contra el criminal y el equipo intenta ayudarlo acabando con el resto de los criminales y Harper con Stephanie logran desactivar la bomba con la cual Den termina de acabar con todos los criminales y a su vez la policía termina llevándose todo el crédito. Luego de todo esto el equipo vuelve a la torre donde daremos cuenta de que Duela tomó lo que la pandilla había robado en la gala y aquí se da cuenta que entre los relojes que robaron habían varios que tenían el símbolo de la corte de los búhos por la cual sin que se den cuenta también salvaron a las personas de esta organización pero no saben cómo identificarlos pues había demasiada gente. A eso también llega Colin quien logró tomar los expedientes de la muerte de Lan Wei y cual investigarán. Por su lado Den dará una conferencia de prensa donde anuncia que se postulará como alcalde mientras que a su vez la corte de los búhos termina matando al alcalde con un gas tóxico dentro de su auto. Y así termina este capítulo. Esto fue el resumen del capítulo 3 de Gotham Knight. Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek.